Mis bellas, el día de hoy les traigo mis perfumes favoritos del momento, esos perfumes que no puedo dejar de usar en estos momentos, que me encantan, que me gustan muchísimo. Así que si quieren saber cuáles son esos perfumes, quédense viendo este video. Vamos a comenzar con el primero, mis bellas, y el primer perfumito que como me encanta este perfume, debo decir, me fascina y lo que le sigue es que es tan delicioso. Y les estoy hablando de Vanilla, de la marca H&M. Sí, mis bellas, este perfume de acá, uff, es una vainilla maravillosa, es una vainilla exquisita, deliciosa, es extracto de vainilla, huele como a extracto de vainilla con el que hacen los postres, así, tal cual. Ese extracto de vainilla como muy dulzón, muy gourmand, es una cosa deliciosa. Ahora, este perfume de acá, no sé si todavía se siga vendiendo mis bellas, no sé si este es continuado o no, pero me gustaría un montón encontrarme en la entienda porque lo he buscado y por más que lo busco, no lo encuentro. No sé, ojalá que H&M, si es que lo es continuo, lo saque otra vez porque me gustaría volverme a comprar este perfume. Quiero tener su repuesto porque me encanta este perfume. Para mí este perfume es muy parecido, es muy similar, me recuerda un montón al perfume Vanilla Lace o al aroma, este aroma que tenía Victoria's Secret, que esto ya se los he comentado antes, el aroma Vanilla Lace de Victoria's Secret, este aroma de vainilla deliciosa que salió, bueno, que eran los perfumes así como más vendidos con aroma amantecada de Victoria's Secret o de esos perfumes bien populares del ayer. Y bueno, sí, ese perfume ya también se encuentra descontinuado. Yo compré esta botellita hace alrededor de dos, tres años, si no mal recuerdo, ya tiene su tiempo conmigo, no me la quiero acabar mis bellas, es de esos perfumes de los que uso, pero los uso así como que con mucho cuidado porque no me lo quiero acabar de lo mucho que me gusta. Es como que, ay, no estoy usando, pero al mismo tiempo no quiero que te termines porque me encanta, es que tan bonito, tan bonito. Si les gusta la vainilla, les va a encantar, si algún día lo llegan a ver en H&M, si es que H&M no lo ha descontinuado, se los recomiendo un montón porque es una cosa maravillosa, deliciosa, es una vainilla. Ahora, he estado usando mucho estos perfumes en aceite o aceites de perfume, creo que es perfume en aceite, son de este formato Rolón, mis bellas. Estos son de la marca Sugar Milk. Ahora, esta marca de acá, mis bellas, miren, son así, son pequeñitos. Este es el Grape Cotton Candy. Esta marca me gusta mucho, me gustan mucho sus aromas, tienen aromas deliciosos, de veras que sí. Y este acá es el Cotton Candy. Ahora, mi favorito de estos dos es Grape Cotton Candy. Me encanta porque huele a chicle de uva, tal cual, así, o es un chiclito de uva, tal cual, mis bellas. Ahora, este acá me dura un montón, dura la vida en mi piel. De hecho, me lo he puesto por las noches, así me lo pongo, por ejemplo, en las muñecas o de este acá, en esta parte del cuello, atrás de las orejas y así. Y me lo he puesto, les digo, por las noches y al día siguiente amanece y todavía siento el aroma. Y bastante intensito, o sea, tiene buena duración. Y bueno, es en formato Rolong. Tengo entendido que también tienen en formato spray, así que quiero probarlo. Me gustaría comprarme el formato de un spray que creo que, bueno, en atomización, o sea, para que se pueda atomizar, ¿verdad? Creo que la botellita es más grande y es algo que me gusta mucho porque, por ejemplo, este aquí dice que es de 10 mililitros. Sí, es de 10 mililitros. Es una mini botellita que puedes llevar contigo perfectamente en el bolso. Pero me gustaría comprarme la, les digo, la de formato en spray para podérmelo echar así a gusto. Echarme, pues, ya saben. Cómo me gusta ponerme a mí los perfumes. Pero estos están súper bien, así como para cuando te vas a ir a dormir o para estar en tu casita. Quieres oler rico, quieres oler bien. Verir los lichos. El aroma Coron Candy también me gusta mucho. Huele como a un algodoncito de fresa. Fresa, no sé, algún algodón de azúcar de fresa. Y con este fondo cremosito, como si llevara vainilla o algo así. Es un aroma muy rico, muy, muy, así. Como muy a postre. Muy tipo gourmand. Bueno, el siguiente perfume, mis bellas. No les voy a platicar mucho de este perfume porque siento que les he hablado hasta el cansancio. Yo creo que ya la sé de tener hasta la coronilla. De lo mucho que les platico de este aroma. Así que no les voy a platicar más de este aroma. Solamente lo quiero mencionar. Por si ustedes se preguntan de qué ve y dónde quedó este perfume que tanto usas. Que siempre lo mencionas y dices que te encanta y no sale en tu video de favoritos del momento. Bueno, les estoy hablando de Club de Nuit Untold de Armaf. Este perfume me fascina, mis bellas. Pero no les voy a platicar mucho de él porque ya les he hablado demasiado de él. Que yo creo que sí, seguramente muchas de ustedes. Y han de decir de que, Ebe, por favor, ya chole con este perfume. Ya chole. Así que, bueno, este es un perfume que he usado tanto. Creo que en estos momentos es el perfume más usado de mi colección desde que lo compré. O sea, desde que lo compré no lo puedo dejar de usar. Así de mucho me encanta. Así que, bueno, me voy a comprar otra botella seguramente. Porque es un perfume que, Dios de mi vida, es que es muy, muy rico. Ahora, el siguiente es Ansem Gold de La Tafa. Este perfumito de acá de La Tafa también me encanta. Es un perfume muy, muy con olor a caja de malvaviscos. Es como abrir una caja de malvaviscos totalmente. Es un aroma dulce. También ya saben que a mí me encantan los aromas dulces. Huele también algo atalcadito. Algo floral. Lleva flores. Si no mal recuerdo. Es un perfume muy delicioso. Es un perfume que se siente fluffy, esponjoso. Así. Tiene esta... Me da estas vibes. Esta sensación de que es una caja de bombones. No sé por qué. Cada que lo atomices es como oler una caja de bombones así. Y sí, mis días. Es un aroma muy rico. De hecho, este lo comparan mucho con Love Don't Be Shy de Killian. Y también lo comparan bastante con Oriana de Parfums de Marley. Así que, bueno. Si están buscando un aroma que se le parezca a esos, les recomiendo probar Ansem Gold de La Tafa. El siguiente perfume es otro de La Tafa. Oigan, estoy amando mucho la marca La Tafa. Es que me gustan mucho sus perfumes. Tiene perfumes muy buenos, debo decir. Y debo decir también que La Tafa es una de mis perfumes. Es una de mis perfumes. Es una de mis marcas de perfume favoritas en cuanto a perfumes árabes. Me encanta. Y, bueno. El siguiente es Haya de La Tafa también. Quiero probar más perfumes de La Tafa, mis bellas. Porque, como les digo, es una marca que me gusta mucho. Y Haya de La Tafa, no sé qué atrás, es un perfume delicioso. Eso es un perfume que huele a gomitas dulces, pero con este punto floral elegante. Es un perfume como muy gustón. Un perfume que es muy fácil de amar y querer. Y sí, a mí me encanta porque tiene este punto frutal, floral. Tiene este punto también así como azucaradito. Y luego lleva, si no mal recuerdo, una nota de champaña deliciosa. Que lo hace un perfume así como refrescante, efervescente. Muy rico. Pero sin dejarse de notar estas florecitas que lleva. Y esta fresa, porque también lleva una nota de fresa muy rica. Y sí, mis bellas, qué deliciosa este aroma. Es como una gomita de fresa deliciosa. Me encanta. Y bueno, es un aroma que, en definitiva, si te gustan los aromas como tipo My Way de Giorgio Armani, Perfect de Marc Jacobs, te va a gustar Haya de La Tafa. El siguiente perfume es Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. Este perfume también lo he estado usando bastante. Tengo el repuesto ya. Me lo compré, por supuesto. Y me quiero comprar otro repuesto. Así de mucho me gusta. Que me encantaría tener dos repuestos de este perfume. De hecho, tengo el tamaño chiquito, mini, que lo puedes llevar contigo en el bolso. Y lo llevo siempre conmigo en el bolso. Por si, no sé, quiero retocarme y yo le rico y así. Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. Es un aroma que huele como a un chocolate de fresa. Un chocolate con fresa. Así. Huele como literal al empaque. Bueno, a la botella más bien del perfume. Es que es un aroma tan bonito. Es un aroma girly, femenino, cutie. Y es dulce, avainillado. Lleva también chocolate, creo. No me acuerdo si hay chocolate, pero yo le siento mucho una nota de chocolate. Es este aroma que también le siento como a esta notita de fresa. Y tiene este punto, esta base cremosa, dulce, azucarada. Muy, muy rico. La verdad es que a mí me encanta. Es de esos aromas de los que me gusta usar y usar y usar. Y no me canso de ellos. El siguiente es este que se llama Mouth Vanilla de Ariana Grande. Este también lo estoy usando mucho el año pasado y este año también. Y no lo puedo dejar de usar porque me gusta mucho la vainilla de este perfume. Es una vainilla tan airosa, tan airy, tan así esponjosita, con aroma limpio también. Pero sin dejar de sentirse este lado dulce. Es una vainilla como dulce, pero limpia al mismo tiempo. Y como esponjosa. Es muy delicioso. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta este perfume. Ya llevo perfume puesto, pero es una delicia esto que no... Que cada vez que yo lo huelo, no puedo dejarlo ahí y no usarlo. O sea, es como que lo huelo y quiero usarlo ese día. Así que mis bellas, les recomiendo un montón probar Vanilla Mouth o Mouth Van... Creo que es Mouth Vanilla. Parece que es Mouth Vanilla de Ariana Grande. Que es un perfume muy rico. También me quiero comprar la otra versión, que es la de la botita rosa. Que no me acuerdo cómo se llama, pero... También me gustaría muchísimo comprarme esa otra botellita del perfume de Ariana Grande. Porque se me hace que es un aroma frutal. Es un poco más frutal el otro. Ya lo probé. Y es un poco más frutal. Me gustaría tener el otro porque quiero tener la colección. Y bueno, mis bellas. El siguiente perfumito es este de acá. Miren, se los voy a mostrar. Este es Pin Up. Bueno, Classic Pin Up de Jean Paul Gaultier. Este perfume de acá es muy, muy floral. Pero al mismo tiempo es dulce. Es cremoso. Es... Es un aroma que se siente así como... No sé cómo explicarlo, mis bellas. Yo lo siento como un aroma muy femenino. Delicado. Es tierno. Es romántico. Es un aroma que tú lo hueles y quieres seguirlo oliendo. Así de mucho gusto este perfume. Porque es como... Como esos perfumes que tú hueles y te sacan suspiro. Ahora, mis bellas. Este perfumito de acá... Un día que me lo puse, mi hermano me dijo que olía a chicle. No sé por qué. Supongo que es por la combinación del malvavisco con la vainilla. No tengo idea. Pero mi hermano me dijo que olía a chicle. Me dijo que qué perfume yo he expuesto que hueles a chicle. Ya después de eso no me dijo nada. Pero sí me dijo que olía a chicle. Así que dato curioso ahí. Por si... No sé. Quieren saber un dato curioso de este perfume. Es un aroma tan bonito, tan delicioso. Ahora, este aroma de acá siento que... Tal vez en su salida puede que digas... Ay, Dios de mi vida. Porque sale muy floral cítrico que puede llegar a ser un poco como... No sé si me explico. Como un poco... Si me entienden. Así. Este es un floral que tienes que darle su tiempo. Tienes que dejar que macere el perfume. El mío ya está bastante macerado. Pero sí tienes que dejarlo que seque para que... Conozcas este lado así como mágico de esta fragancia. No siento que sea un perfume que tal vez sea bueno como para una primera impresión. Siento que puede llegar a ser un poco difícil más si no te gustan los perfumes florales. Pero definitivamente es de esos perfumes que una vez que le agarras como que el alguito. O sea, que le das su tiempo a que se seque, a que se asiente en tu piel. Es de esos perfumes que gustan mucho. Y bueno, mis veas. Para mí la flor de azar aquí es una de las mejores flores azares que tengo en mi colección. O sea, en cuanto a perfumes que llevan esa nota, pues, que se componen por esa nota. Me encanta Classic Pin Up de Jean Paul Gaultier. Es una flor de azar muy bonita con mucho malvavisco y mucha vainilla. El siguiente perfume que también es uno de mis perfumes favoritos, favoritísimos del momento. Es Devotion de Dolce & Gabbana. Este perfume acá, Dios de mí, es un postre de limón. Un pie de limón. Un panqué de limón. Es más bien como un panqué de limón. Súper azucarado. Súper dulce. Este limón está en su punto más almibarado en este perfume. En su punto más dulce. Oh, Dios. Es una cosa deliciosa. Esto acá es... Así. Es eso, la verdad. Y me fascina. Es muy exquisito. Estoy obsesco. Obsesco con este perfume. Definitivamente de los mejores perfumes que he probado de Dolce & Gabbana. En definitiva. Pero sí, mis veas. Me enloquece. Me enloquece ese aroma. Ahora, el siguiente es este. Y este es Burberry Hair Elixir. También lo he estado usando muchísimo. Mis veas. Cuando yo les digo que esto acá son unas fresas. Es un elixir de fresas. Son como unas fresas azucaraditas. Unas fresas jugosas. Así. Muy berry juicy. Así. Es delicioso. Es berro de lichos. Para mí es de esos perfumes que no te pueden faltar en tu colección si te gusta la fresa. Aquí la fresa predomina de una manera exquisita, deliciosa, maravillosa. Yo este perfume lo huelo y es mágico. Es mágico. Es etéreo. Es cuento de hadas. Es una canasta de fresas con mucho azúcar. Y agreguenle esta vainilla cremosa. Así se siente este perfume. Una cosa divina. Si están buscando un perfume que huela a fresa, fresa, fresa. Cremosita por esta vainilla. Es una cosa muy rica. La verdad es que me gusta muchísimo. Ahora, este me encanta combinarlo. Junto con este perfumito de acá. Me gusta mucho hacer como este layering. De usar Club de Nuit Untold. De Armaf. Junto con Burberry Hair Elixir. Porque siento que es de los mejores combos que de verdad he probado. O sea, juntos estos hacen magia. Hacen un elixir totalmente. Ahora, mis bellas. Algunos body mist que estoy usando bastante también. Y que me han estado encantando un montón. Primero que nada, quiero hablarles de Strawberry Pound Cake. Estos de acá. Estos de acá. Este de acá, mis bellas. Es un panqué de fresa con vainillita así. Ya saben que la fresa me encanta. Creo que ya se dieron cuenta. Me encantan los perfumes que llevan. Fresa. Soy muy fan de ese tipo de aromas. En definitiva, este body mist de Badambury no decepciona. En lo absoluto. Porque es un aroma que huele a fresa. Pero huele como a una fresa muy gourmand. Muy dulcecita. Es como estar horneando un pastel de fresa. Así. O sea, como ese olorcito cuando estás horneando un pastel de fresa. Y que ya está a punto de salir. Y se llena tu casa así de ese aroma a pastel de fresa. Cuando está recién horneado. Bueno, totalmente. Huele a eso. Huele a cuando estás haciendo un pastel de fresa. O cuando ya está a punto de salir. Y ya que está listo. Lo sacas del horno. Y eso es. Strawberry pumpkin. Que es un aroma tan rico. Me gusta un montón. Miren. ¿Ya dónde lo llevo? ¿Ya me lo voy a terminar? Tengo su repuesto. Claro que sí. Me gusta bastante. Lo uso un montón. Sobre todo para dormir. Me encanta. Porque no me abruma. No me hostiga. No me fastidia. Es un aroma que puedo ponerme como 100 atomizaciones de ese aroma. Bueno, no literalmente. Pero me puedo poner, bueno, digamos que unas 20 atomizaciones para irme a dormir. Y estoy a gusto. Estoy a gusto, ¿saben? Es de esos aromas de los que su intensidad no es como que tan invasiva. O sea, se queda contigo de una manera sutil muy bonita. Si te gustan los aromas dulces, gourmand, te va a encantar. Si no te gustan ese tipo de aromas, tal vez sí pueda ser que te empalague un poco. Porque sí, es un aroma empalagoso. ¿Para qué voy a decir que no es empalagoso? Sí, sí lo es. Ahora, vamos a pasar con el siguiente, mis bellas. Que es Bubblegum Pub. También de Bad & Body Works. Este ya Bad & Body lo descontinuó hace un ratillo. Mis bellas, yo no sé, yo no sé. Pero yo quiero que Bad & Body vuelva a sacar Bubblegum Pub. Porque me gusta bastante. Así de mucho. Me encanta, me encanta. Y ojalá que Bad & Body vuelva a sacar este perfumito de acá. Este perfumito. Este Body Mist porque es de mis aromas favoritos. Y que lo sacara en crema hidratante. Y que lo sacara también otra vez en Body Wash. Bueno, Body Gel, como se diga. Pero bueno, que lo sacara en jabón líquido. Sería la más feliz del mundo. Porque me encanta Bubblegum Pub. Para mí es un aroma a chicle rosa. Totalmente. Así. Huele al chicle hua hua hua. Y es espectacular. Me encanta muchísimo. Y también lo he estado usando bastante. Y si Bad & Body vuelve a sacar ese aroma. Mis bellas. Si les gusta el olor dulcecito. Así como a caramelo. Les recomiendo que prueben un montón este acá. Si es que Bad & Body lo vuelve a sacar. No lo dejen ir. Pruébenlo. Y si les gusta el aroma a chicle. Se lo recomiendo muchísimo. Ay, como me encanta. De veras. Me encanta mucho ese aroma. También he estado usando mucho Pure Seduction Cashmere. De Victoria's Secret. Este también me encanta. Para mí se me hace como un aroma. Como muy perfumy. Pero al mismo tiempo es como... Ay, es almizclado. Es limpio. Pero frutal. Muy delicioso. Muy rico. Y lo está usando un montón. También tiene este toquecito así como esponjocito. Como... Sí, limpio. Pero como de algodón limpio. Y bueno. También este acá que es Love Always Wins. Que para mí huele... Este es de Bad & Body Works. Este perfume... Otra vez perfume. Este Body Mist para mí huele como a un champú caro. De esos champú caros que usan en las... En las... ¿Cómo se llaman? En las peluquerías. No en las peluquerías. En los salones de belleza. Como muy elegantes. Son muy fancy. Y luego te están poniendo el champú. Un champú bien caro. Y te están poniendo unos tratamientos en el pelo. Para dejártelo bien chulo. Chulísimo. De la Merch. Que te lo están dejando así como que bien brillante. Bien precioso y hermoso. Y te ponen este champú y esas mascarillas bien caras. Oigan que huelen fancy. Huelen fancy. Bueno, a eso huele esto. Huele como limpio. Fancy. A lujo. Me encanta. Para mí tiene este toquecito como perfumy. Pero al mismo tiempo es muy muy frutal. Es un aroma que les recomiendo un montón. Si les gustan los aromas. Así como dulces. Pero frutales. Pero que huelan perfumy. Pero que tengan este punto a limpio. Este acá. Este acá. Que creo que ya está escontinuado. No lo sé. Pero mis bellas. Si Badambury lo vuelve a sacar. Pruébenlo. Pruébenlo. Porque es un aroma riquísimo. Mis bellas. Por último. Este Body Mist. También de Badambury Works. Y este es In The Stars. Ay. Como me encanta In The Stars. Para mí. Se me hace un aroma. Ay. Tan bonito. Tan elegante. Es como esos aromas que tiene Badambury. Que huelen a perfume caro. A eso huele esto. Definitivamente. Huele a millonaria. Huele a perfume caro. Huele a lujo. Huele a elegancia. Huele a la alta al curry. En Body Mist. Hagan de cuenta que es ese aroma en un Body Mist. Wow. Es una belleza. Es una belleza este aroma. Acá mis bellas. Esto dice que lleva. Lleva sándalo. Lleva este ámbar también. Lleva. No sé si sugar tangyelo. Sea mandarina azucarada. O naranja azucarada. Pero bueno. También lleva este puntito cítrico. Es un aroma. Un poquito. Amaderado. Cremoso. Limpio. Cítrico. Eidy. Una cosa deliciosa. Les recomiendo un montón que lo prueben. Este sí lo tiene Badambury Works. En su tienda. Creo que es de los aromas que siempre tiene Badambury Works. En su tienda. Tanto en línea como física. Y bueno mis días. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así. Ya saben que no olviden darle manita arriba. Me gustaría muchísimo saber. Antes de que se vayan. Me gustaría muchísimo saber. Cuáles son esos perfumes. Que han estado amando mucho. En estos momentos. Sus favoritos del momento. Las voy a estar leyendo. Y nos vemos muy prontito por aquí. Por estos rumbos. En un próximo video. Bye.